La suerte de nuestras raíces. La suerte de nuestras raíces. Y terminamos con el cero. Ganadores con el superpleno 41.30. Ganadores con el pleno 1.30. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. Las citas a las 9 de la noche en un modo sorteo del motilón. La suerte de nuestras raíces. Recuerde seguir apostando al chance legal. Así generamos empleo y salud para la región. Feliz tarde.